¿Ya se pararon? A ver, ¿qué vamos a cenar? Unas... A ver, ¿qué se le antoja? A mi Lillita Vamos a ver A ver, ¿qué se... ¿Qué se te antoja? ¿Ah? ¿Qué se te antoja? Acá hay papitas Mira Aquí están papitas ¿Quieres qué? ¿Quieres un churro? ¿No tienes hambre? ¿Ah? ¿Tú dices de los otros más grandotes? A ver, ven ¿Checas estos primeros? Luego checas los de estos de acá ¿Sale, vale? A ver Mira, aquí tienen papitas O allá tienen tacos Los tacos Pelayo que te gustan un montón ¿Quieres tacos Pelayo? Mira, allá tienen el churro ¿Aquí es el churro? ¿Aquí es el churro? Mira Mira, ahorita que nos ¿Entregó? Bueno, ahorita Sí, gracias ¿Cuántos están preparados? Nomás uno De cajeta Sin azúcar Sin azúcar, ¿verdad? Sin azúcar ¿Verdad? ¿Voy comiendo? Sí ¿Voy comiendo? ¿Voy comiendo? Sí Ahora está Comelona Ahí te va Te toca Eso Miren nomás Es una nueva Pero así puedo estar caminando Y grabando Aquí para que Todos vean Caminos en Arandas Los comidas Aquí en los churros Salteños Ahí estamos Ahí vamos Gracias Gente, vamos aquí Y hoy vamos a comer Yo quiero unos tacos De Pelayo La providencia Gente, vamos a comer acá Unos tacos Yo tengo ganas de Tacos ¿Te parece, Lía? ¿Te parece o qué? ¿No ven aquí? Acá Acá En lenguas Vamos a comer Déjate Arrimo Ahí estás Yo, Lex Para echarnos unos ricos Tacos Por acá hoy ¿Qué tienes? Ahí de suadero Buche Longaniza Cabeza Y al pasar Suadero Lo vas a calar Ese de ahí Es como bistec Dame 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 una Para ella Sin Nomás solo Un taco Ahí Nomás que lo pruebe Primero Y para mí Dame dos Y uno De buche Y una de buche ¿Verdad? Ey Y una de buche Así vamos a caminar Poquito Y tómale ¿Qué te le pongo Al de aquí también? Nomás salsa verde La que no pica Y aquí vamos a empezar Con el de Con el de buche Gracias La verdad Muy, muy bueno Delicioso El chilito Perfecto El arbolito Para hoy Y esta de suadero También buenísima 100% Se los recomiendo Para tu bello Muy, muy bueno ¿Quieres otro? ¿Cómo te Si te gustó? Ah, mira Tu tercero Si te gustó Ahí, comelona Bien recomendado Les recomiendo Que se vengan aquí A cenar En esta taquería Buenísima que está Célor